Al final hemos conseguido el objetivo, que era ganar el partido, llevarse los tres puntos y en un partido difícil que sabíamos que iba a ser así. En la primera partida has estado sosteniendo el equipo la primera media hora, no sé cómo ha sido también el aguantar ese ímpetu del Albacete y también el demostrar estar concentrado, porque fue prácticamente en el arranque, tres situaciones muy claras. Sí, sí que es verdad que al principio no hemos tenido el control, que normalmente es nuestra característica, pero bueno, es que estos partidos hay que jugarlos también. Al final Albacete ha empujado muchísimo, tanto en la primera parte como en la segunda y al final estos partidos son así, son duros y fuera de casa aún más. Quizás el equipo hubiera merecido más en Santander, por ejemplo, y se perdió. Y hoy el equipo ha llegado cuatro veces y ha metido tres goles. Sí, bueno, ahí está la efectividad que estamos teniendo arriba, ahora estamos sumando muchos goles a favor y luego una tarea que teníamos en este partido era ser más contundentes defensivamente. Creo que hemos conseguido el objetivo, ellos han creado muchas ocasiones de peligro y bueno, al final han acabado metiendo gol, pero sin golazo y yo creo que la sensación mía es que era la única manera de que no metieran gol, metiendo un golazo. Es muy pronto todavía, pero no sé si os podéis marcar ya metas optimistas de soñar incluso con algo importante. Bueno, la realidad es que esto hace poco que ha empezado, bueno, digamos, varias jornadas, pero el equipo está muy positivo, muy optimista. Al final los dos nos están llevando a un camino que es ilusionante y que obviamente queremos ser ambiciosos y queremos llegar a lo más alto posible. Pero bueno, al final, segunda división es durísima y el único objetivo, porque si miras más adelante no te enfocas en lo que tienes más presente, ¿no? Y ese va a ser nuestro punto de mira, el ir el partido siguiente ya con la mentalidad de seguir sumando puntos y llevar las victorias. Hoy, portero, salvas al equipo con cuatro acciones de mucho mérito. Qué bonito hubiera sido dejar la portería a cero. El gol que te mete Silva, yo creo que es un chute, que le sale, se envenena el balón para adentro. Es más, suerte de que el balón no la quiere poner ahí. Sí, es verdad. A ver, yo tenía las ganas de quedarme con la portería a cero, pero bueno, esa acción de Silva, pues, joder, es una acción que es lo que te digo, ¿no? Nadie se esperaba esa trayectoria del balón y, bueno, yo intentaba también sacarla muscularmente, deje menos, estaba ya tieso por la tensión de los partidos. Y yo creo que eso me ha dificultado un poquito, porque creía que tenía el control del balón, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que ha sido un chute fantástico. Rubén, venía el equipo también de sacar el partido en Zaragoza a base de corazón. Ha vuelto a demostrar el equipo que también en una situación, en un inicio complicado, vuelve a tirar de coraje. No sé si es algún rasgo ya característico de este club. Sí, se está viendo. Al final eso es una característica que hace a un equipo que sea grande, que cree miedo al rival, ¿no? Y yo creo que, joder, estamos en el camino. Estamos en el camino porque, por qué lo tú dices, al final cuando un partido se te pone en contra, muchos equipos se vienen abajo y no consiguen resultados. Nosotros tenemos así la mentalidad de puntuar, de seguir ganando los partidos. Y yo creo que eso nos lo va a llevar a hacer una temporada muy meritoria. Gracias. 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 Gracias.